Hola chicas, bienvenidas a mi canal nuevamente No sé si sabían, hace poco, el miércoles 8 de febrero cumplí años, cumplí 23 años Y he recibido durante toda la semana diferentes regalos He recibido, yo estoy sorprendida, he recibido un montón de regalos este año Y obviamente I'm a shopaholic, so estoy super excited de enseñarles todo lo que me regalaron Así que vamos a empezar rápidamente Primero voy a empezar con mi mamá que fue la primera que me dio el regalo Mi mamá me regaló, lo más que me encantó fue un reloj Michael Kors En realidad, no sé si lo pueden ver ahí Está super bello, me encanta La correa es como un violeta, no un violeta chillón, sino como un violeta darky Y entonces los demás detalles son en rose gold Y está super bello, me encanta, lo estoy usando para todo, para mi diario todos los días Es un reloj super comfy, super casual y se ve super lindo Este también me regaló una cadena bien bonita Que tiene como un detalle en mármol Y todavía me la he puesto, estoy loca para estrenarla Así que uno de los regalos de mi mamá Y también me regaló un traje Que es, es como para alguna, yo lo imagino como para una boda semiformal O algún evento que es elegante pero no de gala Y entonces con los accesorios adecuados Obviamente el traje va a lucir espectacular Es de una boutique, nadie me dijo que es de una boutique en Rincón Que se llama Pabuti, que a mí me encanta también Así que trae, es super lindo porque es aquí super sexy Es un poquito escotado al frente Y trae los, el amarre porque esto aquí es como un bodysuit Lo pueden ver acá atrás Y entonces vamos a ver para cuando estreno No sé si tengo boda este año Pero si tengo una boda este año yo creo que este es el traje que me voy a poner ¿Qué más? Coralis, una de mis mejores amigas Me regaló esta botellita Dice, el empaque dice I just rescued some wine, it was trapped in a bottle Ahí me encanta el vino Miren esta botella que es super chic I love it Obviamente ya lo vio y ya dijo como que esto es ella Se llama Rosé Anaspinato Wine made with organic grapes Es super chic la botella So también estoy loca por abrirla y vermela Love it, gracias Cora Ok, voy a seguir aquí ¿Qué más? Esta bolsa, perdón que haces esta bolsa Sí, perdón Alex Me la, I'm sorry Pero yo cuando me llegó en el correo I was super excited So como que me la tenía que abrir La abrí Y I was, you know Me emocioné demasiado Este regalo Es de Alexandra Ella es también una de mis mejores amigas De toda la vida Desde Intermedia Y ella tiene una tienda en Cabo Rojo Es ayuda para ser específico Y se llama Nomada de Beach Life Y vende ropa súper, súper linda Vende un tajero de baño de playa Vende ropa boho Bien relaxed Casual Así que a mí me encanta Me regaló este bomber jacket Que tengo puesto Que lo usamos para un shooting Y ella me escribió como que En verdad Ese jacket es súper tú Y lo necesitas tener Eso es gracia En verdad a mí me encanta este jacket Ya lo estrené Y también me regaló Esta blusa Que es bien tropical Ponerla por aquí Es bien tropical Es strapless Tiene las manguitas Para ponértelas En lo En lo Aquí como ¿Qué es esto? Aquí Esto no es un hombro Bueno por aquí que cae Como si fuese una camisa Strapless completa Y entonces tiene el lacio En el medio Obviamente hay que plancharle Yo tengo el steamer Y con los flequitos Que se están usando mucho Aquí vas a enseñar Un poquito de barriga Lo usas como un high waisted Mamón Y las gafas Y te ves súper tropical Así que Esta blusa es excelente Para un chinchorreo Con tus amigas Está cómoda Obviamente es fresca No vas a pasar calor I love it Gracias Alex Este regalo Es de Mi novia Este es de mi novia Ella me regaló Oh my god She knows me Todo el mundo me regaló Casi todo el mundo me regaló ropa I'm a fashionista I'm obsessed Pero este es como que Uno de mis regalos Favoritos 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 De que yo Maté O sea Ella me mató Hay que plancharlo Pero miren este traje Que es como un cisne O sea Miren que bello Embordado Y las mangas Son blancas Como si fuesen del renacimiento Me dan ese look del renacimiento Y aquí es como apretadito Y te da este No sé qué es esto Como así paradito I love it Estoy loca por estrenar este Este traje Y yo tengo una gorra Que le va a ir The show Muchas gracias Adana estufada Y también me regaló Este otro traje Que está súper lindo Es más casual Este Yo estaba en necesidad De trajes Así que me vino súper bien Que me regalaron trajes Y me usan cosas Este Así que después Más adelante Las voy a retratar Y los voy a combinar Para que vean Más o menos Cómo los puedes Combinar cada cosa Esto fue Del equipo De Dot Communications De verdad que Mil gracias Por el detalle Yo no me lo esperaba Me enviaron esta bolsa Como un montón de goodies That I love Este Les voy a enseñar Así Por ejemplo Me trajeron esta Esta blusita Que me encanta Para estar aquí en la casa Para lo que sea Para hacer ejercicio De Make It Happen De Maybelline Me encanta Es súper O sea es necesaria Me regalaron también Varias cositas de Garnier Por ejemplo Les voy a enseñar Aquí Me regalaron El Garnier For the style Que es como Es un spray Que lo pueden ver Lo voy a usar Así que después Les digo Cómo me va con él Y también me regalaron Este Garnier Skin Active Que se llama Dark Spot Prepper Me regalaron Meriendas de Fire One Que a mí me encantan Yo siempre compro Las de Cheesecake Y las de limón Así que voy a probar Estas que son de Dicen que son Brownie Ah y las de Brownie Pero usé las comidas De Brownie Tanto un tiempo Que ahora El juzgueo que tengo Ahora mismo Son con las de Cheesecake Oh my god Son mía Y estas son De Brownie Pero con menta Así que las tengo que probar Me regalaron Máscaras De De L'Oreal Me regalaron Lipsticks De L'Oreal Aquí tienen Y esto es una cajita De Maybelline Que se llama Lash Like a Boss Y No Tampoco me lo esperaba Oh my god Y traen tantas O sea Un montón de cosas Look No sé si pueden ver Ok Les voy a enseñar Todo lo que me traje De Brownie Ok Un lápiz Ok Los que me conocen Saben que yo uso Un montón de lápices Like En el trabajo A mí me encanta Escribir con lápiz Por alguna razón Me da Esa inspiración De Tengo que escribir So este lápiz Es El bebo Se llama Dice Boss Lady Estoy Lo voy a extraer Pero no me lo voy a ir al trabajo Porque si no Lo pierdo Lo voy a dejar acá Ok ¿Qué más? Me regalaron Máscaras Tengo máscaras Como para mucho tiempo Me regalaron máscaras Esta es la The Colossal Big Shot Y me regalaron Lipsticks Estos dos lipsticks Son dos shades Diferentes De $5.50 De $5.75 Cuando los estrenen Ay, espérate Tengo otro más de estos Oh my God Tengo dos más Wait Todos estos colores Súper lindos Me regalaron El $5.75 $5.50 $5.35 Y $5.60 También me regalaron Estos Que yo supongo Que son como Estos son mates Oh my God I love mates Me regalaron El Fucha El Super Barbie El Pinky Como Pesto Bismol Este anaranjado Que se ve Super Shocking I love it Y este que es como Entonces más como Para San Valentín Sexy Este es como Más vino Como más marsala I love them Muchas gracias Y Oh my God Hay una violeta También Tengo que estrenar esto A ver cómo se ve Necesito probarlo Oh my God Aquí No sé si lo ven Ahí Me queda Oh my Lo voy a probar todo Wait Espérate Ay No sé si la luz Le da muy fuerte Pero ahí lo voy a ver Ok Perfect A mí me encanta Que esta sombra Este Este color No lo había probado El que tengo en casa Digo El que tengo aquí Es el El No Chop Palette El que trae el negro Y los colores Literalmente básicos Pero esta está bien bonita También Esta trae Violeta Tiene azul marino Esto es mis uñas Este Violeta Verde como guerra Este azul marino Me encanta Mil gracias Mayberry Love them all Voy a tener todo esto Soon 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 Creo que ya estamos terminando Este regalo Tienen que ver Yo le empaque Es de Teresa Rullán De Capture Glamour Ella es Un amor Literalmente Y Me trajo este regalo De Ya se fue de viaje Y me lo trajo de Lo que ya estaba Miancy Así que Lo voy a enseñar Me trajo Para la Una piña Para la maleta Love it Me trajo Unos pins Para ponérselos A donde yo quisiera Alguna chaqueta Incluso a maones A falda A blusa Este Que se están usando muchísimo Y Me regaló Este traje Espectacular Yo les había dicho ahorita Que necesitaba traje Aquí te da como este look De marinera Y entonces Abajo tiene Crema rojo Entonces aquí tiene El azul marino Que igual Estoy loca por estrenarlo Porque igual Lo puedo usar con unos tacos Bien bonitos Entonces formalizar el traje Pero también lo puedo usar Con unos tenis Se ve cool A mi me encantan los sneakers So en realidad Lo puedo utilizar De muchas maneras Estoy loca por usarlo también Estoy loca por estrenar todo Todo literal Nada chicas Espero que les haya gustado Este video Les enseño Todo lo que me regalaron De cumpleaños Las veo A la próxima Si tienen alguna sugerencia De algo que les gustaría ver O aprender Me dejan saber Gracias Los quiero Bye Bye